La vía expresa del Paseo de la República fue construida a finales de los años 60, convirtiéndose en la obra emblemática de la gestión municipal de Luis Bedoya Reyes. Tuvo como fin ordenar el transporte público y privado, y descongestionar el tránsito vehicular de Lima Metropolitana. En ese entonces, cuando nuestra ciudad tenía casi 3 millones de habitantes y su parque automotor era reducido, esta obra cumplió con creces su cometido. Hoy, más de 40 años después, Lima supera los 9 millones de habitantes y su parque automotor creció exponencialmente. Por esta importante autopista circulan diariamente más de 100.000 vehículos en ambos sentidos, saturando lo que era una vía de alta velocidad. Una de las causas de esta caótica situación es que la obra está incompleta. Acaba en la entrada de Barranco, donde se genera un inmenso cuello de botella. El trazo original señalaba que esta vía debía extenderse hasta la carretera Panamericana Sur, logrando la integración del Centro de Lima con Barranco, Surco, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurín y Balnearios. Hoy, con financiamiento privado, se hará realidad la prolongación de la vía expresa del Paseo de la República, generando un impacto favorable en la fluidez del tránsito, en su reordenamiento y en la reducción de los índices de contaminación ambiental. La ampliación de la vía expresa tendrá una construcción de más de 4 kilómetros y medio de longitud. La inversión es cercana a los 200 millones de dólares. Los trabajos se iniciarán con el intercambio vial ubicado en el cruce de la Avenida República de Panamá en Barranco, donde se ejecutarán dos vías de enlace y una oreja de conexión. En la parte superior del trazo se consideran vías auxiliares libres con dos carriles en ambos sentidos, con sus vermas y veredas correspondientes. El proyecto contempla la construcción de cuatro puentes. El óvalo La Castellana, Puente Ayacucho, Puente Surco y Óvalo Prócebes. El proyecto incluye la construcción de seis entradas y cinco salidas en los dos sentidos. La obra permitirá que se amplíe el recorrido del Metropolitano, que utilizará la verma central de la vía expresa, favoreciendo a cientos de miles de personas que utilizan este medio de transporte. El volumen de tráfico diario en la vía expresa se calcula en unos 75.000 usuarios. Con esta obra, se busca mejorar el tráfico vehicular en horas punta y optimizar el tiempo de traslado de las personas a sus centros de trabajo y o estudios, lo que redundará en ahorro de horas hombre. El proyecto termina en el cruce con la carretera Panamericana Sur, donde se construirán dos enlaces a nivel y dos viaductos elevados para conectar ambas vías. Esta autopista urbana será la contribución del sector privado a la modernización de Lima y el bienestar de sus ciudadanos. Porque estamos construyendo una lima para todos.